A la voz del carnaval, Juan Boya se levanta, desde 2020, un programa fuera de serie, para disfrutar a lo grande, sábado 22 de febrero, tique del río Lajembaime, desde las 10 de la mañana, pregó un carnavalero Juan Boya 2020, 11 horas, festival de danza, 12 horas, festival gastronómico, 13 horas, gincana carnavalera, 16 horas, elección de la reina del carnaval, Juan Boya 2020, 17 horas, festival de la carioca y la maicena, a las 18 horas, el carnaval se enciende, junto a, yo me llamo, Romeo Santos, y para bailar sin parar, rumba kings, rumba kings, además, lino san, selva sangay, y tentación ardiente, Vibra con las mezclas de DJ Bros, y la animación especial, del Lobo Wilson, y sus bellas modelos, una invitación de la alcaldía de Juan Boya, nace una esperanza, Auro Shackay, alcalde, no te lo pierdas.